en nuestra vista counter nosotros estamos utilizando el hook use state para actualizar nuestra lista y también actualizar el texto de nuestro app bar pero quiero que notes lo siguiente acá en el método build vamos a poner por aquí un print vamos a imprimir en consola un emoji en este caso este emoji de calabaza bien vamos a guardar y cada vez que nosotros agreguemos un nuevo elemento a la lista va a imprimir en consola el emoji de calabaza pero también cuando nosotros presionamos en este botón de aquí para mostrar el texto en nuestro app bar también imprime el emoji de calabaza es decir toda nuestra vista se está volviendo a renderizar para actualizar únicamente el texto en nuestro app bar pero ahora imagina que nosotros tuviéramos una lista que muestra varias imágenes que tal vez muestra vídeos o cualquier otro widget que consuma gran cantidad de recursos eso significa que cuando nosotros mostramos el texto en nuestro app bar también se va a volver a renderizar todos los elementos en nuestra lista es decir todas las imágenes o todos los vídeos que tengamos en esta lista se van a volver a renderizar y esto realmente sería innecesario ya que nosotros únicamente queremos actualizar el texto de nuestro app bar para esos casos en donde nosotros queremos actualizar una pequeña fracción de nuestra interfaz lo mejor es utilizar el hook use value notify aquí quiero que notes que este hook nos retorna también un dato de tipo value notify si nosotros guardamos quiero que notes que en este caso desaparece el texto en nuestro app bar esto es porque hemos destruido el hook anterior por lo cual también se destruyó el estado anterior y el nuevo hook que nosotros acabamos de definir nos retorna un nuevo estado en el cual nosotros todavía no hemos agregado elementos a nuestro map y es por esto que acá nosotros no observamos nuestro texto bien ahora quiero que notes que use value notify también nos retorna un value notify de tipo map de clave string y valor string pero cuál es la diferencia entre el hook use state y el hook use value notify si ambos retornan una instancia de la clase value notify la diferencia está en que use state nos retorna un value notify pero también en el momento en que crea la instancia de value notify se suscribe a los cambios en nuestro value notify y es por esto que cada vez que nosotros actualizamos el valor del value notify retornado por el hook use state el método build se vuelve a ejecutar es decir nuestra vista se actualiza en cambio el hook use value notify únicamente crea una instancia de value notify pero no se suscribe a los cambios de nuestro value notify es por esto que si nosotros acá presionamos en este botón quiero que notes que acá no muestra el texto pero si nosotros realizamos un hot reload en este caso ya podemos visualizar el texto entonces como puedes notar por defecto use value notify no va a actualizar nuestra vista esto es útil cuando nosotros únicamente queremos actualizar partes específicas de nuestra interfaz en este caso nosotros únicamente queremos actualizar el widget text de nuestro app bar para esto nosotros vamos a tener que hacer lo siguiente tendremos que utilizar un widget llamado value listenable builder cuando nosotros utilizamos este widget tendremos que forzosamente definir dos parámetros un parámetro llamado value listenable en el cual tenemos que pasarle una instancia de value listenable en este caso aquí vamos a pasarle nuestro value notify names esto de aquí es válido porque la clase value notify implementa value listenable bien además de esto nosotros tendremos que definir el parámetro builder builder debe ser una función que debe retornar un widget y tiene tres parámetros un build context como segundo parámetro tenemos un map de clave string y valor string este tipo de dato está dado por el valor que nosotros le hemos pasado acá en value listenable como le pasamos un value notify de tipo map de clave string y valor string el segundo parámetro es un map de clave string y valor string si acá nosotros hubiéramos trabajado con en este caso pongamos aquí únicamente un dato entero en este caso names sería un value notify de tipo entero así que acá en builder nosotros tendríamos como segundo parámetro un dato de tipo entero bien en este caso lo que voy a hacer es aquí trabajar con un entero le voy a llamar counter bien y por acá vamos a pasarle 0 como valor por defecto y ahora por acá voy a pasarle counter y ahora acá en nuestro icon button vamos a quitar esto y vamos a actualizar el valor de nuestro contador vamos a incrementar el valor del contador en uno utilizando counter punto value más más y ahora vamos a definir builder debe ser una función que debe retornar un widget y tenemos tres parámetros un build context un entero y un dato de tipo widget que podría ser nulo por aquí vamos a utilizar guión bajo para el contexto para el segundo parámetro le voy a llamar únicamente value bien y para el tercer parámetro voy a utilizar doble guión bajo ahora por acá vamos a retornar simplemente un widget text y acá voy a pasarle un string con nuestro valor aquí simplemente el segundo parámetro será el valor que nosotros tengamos en nuestro value notify counter si guardamos mostramos la consola vamos a presionar en este botón y como puedes notar se actualiza el contador en nuestro app bar pero también puedes observar que en consola no imprime este moji de aquí es decir cada vez que nosotros actualizamos el valor de counter únicamente se está volviendo a renderizar el widget que nosotros le pasamos en el parámetro title de nuestro app bar más específicamente se está volviendo a ejecutar la función que nosotros le pasamos en builder de nuestro value list enable builder para entender mejor la explicación anterior vamos por acá a builder vamos a poner un print y vamos a imprimir en consola un emoji voy a utilizar el emoji de este perrito de aquí bien ponemos punto y coma vamos a guardar limpiamos la consola y como puedes notar cuando nosotros presionamos en este botón de acá únicamente imprime en consola el emoji del perrito es decir únicamente se está actualizando nuestro value list enable builder pero ahora si nosotros agregamos un nuevo elemento a la lista quiero que notes que imprime el emoji del perrito y también imprime el emoji de calabaza es decir se está volviendo a renderizar toda nuestra vista incluyendo nuestro value list enable builder y esto se debe a que nosotros cuando creamos nuestro value notify para numbers utilizamos el hook use state aquí nosotros tendríamos que utilizar use value notify y de esta manera nosotros no estaríamos escuchando por defecto los cambios en nuestro value notify numbers ahora vamos a guardar limpiamos la consola y quiero que notes que cuando nosotros acá presionamos en el botón como puedes notar no imprime en consola el emoji de calabaza es decir el método build no se está volviendo a ejecutar pero si realizamos un correlo ad visualizamos los elementos en nuestra lista bien lo que nosotros tenemos que hacer es envolver nuestra lista dentro de un widget de tipo value list enable builder cortamos nuestra lista por acá utilizamos value list enable builder por aquí vamos a poner coma ahora por acá en value list enable vamos a pasarle numbers y por acá definimos builder bien debe ser una función que tiene tres parámetros y debe retornar un widget utilizamos guión bajo para el primer parámetro para el segundo parámetro tendremos una lista de tipo int le voy a llamar simplemente list y para el tercer parámetro vamos a utilizar doble guión bajo bien ahora por acá vamos a retornar nuestra lista aquí ahora simplemente vamos a utilizar el segundo parámetro en lugar de numbers punto value y también por acá abajo bien ahora antes de este retorno voy a poner por acá un print vamos a imprimir un emoji en este caso será por acá este check ponemos punto y coma y vamos a guardar mostramos la consola limpiamos y si nosotros agregamos elementos a la lista como puedes notar únicamente imprime el emoji de check es decir únicamente se está volviendo a renderizar nuestra lista si presionamos acá únicamente va a imprimir el emoji del perrito es decir únicamente se está actualizando el widget que nosotros le pasamos en title de nuestro app bar entonces recuerda si únicamente quieres actualizar partes específicas de tu interfaz lo más recomendable es utilizar el hook use value notify en lugar de use state y con esto también nosotros estaríamos mejorando el rendimiento de nuestra aplicación porque únicamente vamos a actualizar las partes necesarias de nuestra interfaz en el próximo vídeo vamos a continuar aprendiendo más sobre los hooks y y y y y